Para mí, como niña de la frontera, en Día de Gracias hacíamos pavo, pero también le dábamos los suiz mexicanos, no fuéramos zapatidos sin enchiladas suizas. Y se hace un remojo con sal y leche por un día antes, termina con un producto 100% diferente de lo que empezó. Después del remojo, al día siguiente, quitas el pavo de la leche, luego lo secas muy bien para que el cuerito se dure muy bien cuando esté en el horno. Y tengas ese lo crunchy que le da la piel al pavo y con las hierbas que le vas a poner, los absorbe, lo hace más jugoso, más cremoso. Una salsa suiza empieza con ingredientes mexicanos, serranos, cilantro, tomatillo. Los cocemos a fuego lento y la licúas. Y cuando la vas licuando, le añadas la leche y la vas cociendo para que se vaya espesando en la estufa. Esta receta de pavo es perfecta para compartir en estas fiestas.